¡Vamos! ¡Vamos! Apeten y izquierda linda Yo nunca te he de olvidar Que tú eres parte de mi vida Porque un día fuiste tú mi hogar Cuna de mujeres hermosas Y de hombres valientes Con orgullo digo tu nombre Macuí Cinco Y tía en mis plazas Y por tu santo apóstol San Pablo Tú eres el último rincón Zapoteca Y por tu santo apóstol San Pablo Tú eres el último rincón Zapoteca Son tus montañas de oro verde Son tus campos cultivos de temporal Son tus noches universo de esmeraldas Su serenata tu amanecer Con el canto de los gallos Y el silbido de las aves En ti fue el tiempo desapercibido Pueblo de Dios San Pablo Macuiltianguis Cuando los caprichos de la naturaleza caen sobre ti La niebla te envuelve en su manto Y pasma el rocío sobre tu entraño Son fuertes los vientos que te arrullan Son torrenciales las lluvias que te bañan Son melodiosos tus arroyos crecidos Son tus caminos encharcados y nodosos Que se convierten en juego para tus niños En ti pasa el tiempo desapercibido San Pablo Macuiltianguis La cuna de mujeres hermosas Y de hombres valientes Con orgullo digo tu nombre Macuiltianguis Cinco Itianguis plaza Y por tu santo apóstol San Pablo Tú eres el último rincón Zapoteca Y por tu santo apóstol San Pablo Tú eres el último rincón Zapoteca Son tus montañas de oro verde Son tus campos cultivos de temporal Son tus noches Universo de esmeraldas Serenata tu amanecer Con el canto de los gallos Y el silbido de las aves Y el silbido de las aves En ti pasa el tiempo desapercibido Nuevo medio De descendencia indígena Zapoteca Erigieron tu nombre con letras de oro Una mía Una mía y de mis antepasados Una mía y de mis antepasados Por siempre Por siempre Dios te bendiga San Pablo Macuiltianguis Por siempre Dios te bendiga San Pablo Macuiltianguis Y el silbido de las aves Y el silbido de las aves Música Gracias por ver el video.